El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández Siempre he tenido respeto por la palabra de Dios porque Lo he visto como algo sagrado, depende de nuestra salvación Y quiero darle gracias a Dios por permitirme hasta hoy estar de pie delante de Él Y permitirme de que hoy sea el primer día de exponer su palabra El Pastor me ha puesto a trabajar todos estos días Me acuerdo el primer día cuando yo iba a predicar su palabra Cuando mi niño iba a nacer, era el primer día que iba a nacer Yo le decía al Pastor, no, todavía no porque hoy me toca me dedicar a mí Dice, yo no aguanto más Y ya al último, espérate un poquito más, espérate un poquito más Voy a predicar ahora Dice, yo no puedo más, yo no aguanto más Pues ese día fue cuando yo le dije al Pastor que Como una hora antes, dije que me disculpara Por, porque, pues tenía que llevar a mi esposa al hospital Para que nacera nuestro niño Joshua Y un paréntesis hermano acerca de lo que dice Primera de Tesolación 5.21 Que dice que descubriría lo todo, retener lo bueno Sabemos de antemano que la palabra de Dios es bendita Y nosotros no podemos estar quitándole y poniéndole la palabra Dice la palabra de Dios que toda la escritura inspirada por Dios Y que es digna para hacer, para redarguir a cada uno de nosotros Y lo que, lo que yo pienso es de que Lo que salga de mi boca, que no sea conforme a la palabra Ustedes deséchenlo, deséchenlo Pero palabra que salga de que sea la palabra de Dios Absórbanlo, porque es palabra de Dios Esa está bendita Pero palabra que vaya de mi pensamiento Diga, no, eso no es Si ustedes creen que no lo significa, deséchenlo Pero si es conforme a la palabra de Dios Absórbala, porque esa nos va a edificar a cada uno de nosotros Vamos a empezar este pequeño estudio Abramos nuestras Biblias en 2 Samuel Capítulo 11 La Biblia es un conjunto de libros como ningún otro De hecho, la Biblia establece que ella es una verdad La palabra de Dios Ella presenta no solo las virtudes de sus héroes Sino que además presenta sus defectos y caídas Aunque hayan sido grandes y terribles En esta instancia es donde podemos ver lo que es capaz de hacer Una criatura cuando se aleja de su Hacedor Y cuán grande es la misericordia De Dios para perdonar al que se arrepiente de su camino Además, lo que un creyente en Dios aprende aún de sus propios errores y caídas En esta ocasión, se analizará el caso de David A quien Dios consideró un varón conforme a su corazón A pesar de haber prometido Arremetido contra un gran hombre como Urias Segunda de Samuel 11, 1 y 2 Dice Aconteció al año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab Y con él a sus siervos y a todos Israel Y destruyeron a los amonitas Que se levantó David de un Y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén Y sucedió un día Al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el Cerrado de la casa real Y vio desde el cerrado a una mujer Que se estaba bañando La cual era muy hermosa En este versículo hermanos Vemos que El rey David a pesar de que él Cuando se iba a las guerras Él siempre iba con su ejército A pelear Pero en esa ocasión Él se quedó Y le dio cavidad a su carne En pocas palabras Él se quedó Y vio que Mientras él se levantaba Vio a una mujer muy hermosa Y la codició con su mirada Y dice En este verso indica claramente Que el deber de David Era de estar al frente de su ejército Sin embargo Decidió quedarse en su casa Oh perdón Si puede sentarse Que David Pero David se quedó En Jerusalén Y No perdón Decidió quedarse en su casa Y hacer otra cosa Cuando no hacemos Lo que nos corresponde Comenzamos a alejarnos De nuestro señor Y abrimos una ventana Para que el enemigo Saque ventaja A nuestro enemigo Que no es lento Ni perezoso Inmediatamente Genera una Una circunstancia Que es una trampa Para que desobescamos a Dios Vamos a ver ahora Un versículo De la Biblia Que nos respalda Acerca de eso Vemos en Deuteronomio 22 28 Si pueden buscarlo 22 28 Espérate No es Perdón Perdón Es Primera de crónicas 21 21 ¿Se lo tiene ya? ¿Cuál es la diferencia? Primera de crónicas ¿Verdad? 21 ¿Qué me lo puede leer Esa palabra? Porción de la palabra Sí 20 A primera de crónicas 21 Y aconteció Que en la primavera En el tiempo Que los reyes Salen A la guerra Joab sacó Al ejército Y devastó La tierra De los hijos De Amón Y fue Y puso sitio A Rabat Pero David Se quedó En Jerusalén Y Joab Hirió a Rabat Y la destruyó Amén Amén Ahora nos vamos Hermanos A Segunda Samuel 11 3 4 Dice La palabra de Dios Dice Ok Y envió David Mensajeros Y la tomó Perdón Perdón No tengo aquí Me estoy perdiendo Y envió David a preguntar Por aquella mujer Y le dijeron Que aquella Es Betzabé Hija de Eliam Mujer de Urias Eteo Y envió David Mensajeros Y la tomó Y vino a él Y él Durmió con ella Luego que se purificó De su inmundicia Y se volvió De su casa Como podemos ver Hermanos Allí A A la palabra De Dios Dice que Nos está diciendo Allí que Ella estaba Inmunda En ese momento Estaba No sé si hay Niños aquí Estaba En su menstruación Y dice que Era inmunda Y él se metió Con ella Y después De que se metió Con ella Se fue Y se purificó De su inmundicia Poca palabra Ella estaba En En su regla Si entendemos Ese mensaje Dándole al Señor Allí Y dice la palabra De Dios Que en En Levíticos Si nos vamos A Levíticos Si nos vamos A Levíticos 15 24 Levíticos 15 24 Si Levíticos 15 24 15 24 24 Si alguno Durmiere con ella Y su maestro Fuere sobre él Será inmundo Por siete días Y toda cama Sobre que durmiere Será inmunda Si ven Están hablando Ahí que estaba Cometiendo pecado Delante de Dios Él Y si nos vamos Ahora a Levíticos 18 19 Y no llegarás A la mujer Para descubrir Su desnudez Mientras esté En su impureza Menstrual Si ves que Ahí estábamos Hablando de que Estaba ella Impura Delante de Dios Y ahora nos vamos A Levíticos 20 18 Dice Cualquiera que Dormiere con mujer Mestruosa Y descubriere su Desnudez Y su Fuente Descubrió Y ellas Descubrió la fuente De su sangre Ambos serán cortados De entre De su pueblo Si ven que Como está hablando Dios ahí De esta gran manera Dice que Él tenía que haber Cortado De su pueblo Pero él lo estaba Haciendo A escondidas Pensando que Dios no estaba viendo Pero Dios estaba viendo Estaba maquinando Todo eso Pero Dios Lo estaba viendo Ya Ahora si nos vamos Nosotros a Levíticos 20 10 Si un hombre Cometiera adulterio Con la mujer De su prójimo El adulto Y la adúltera Indefectivamente Serán muertos Si ven Como les cayó La maldición ahí Que tenían que ver Morir ellos Por ver hecho Por ver Se metido Con una mujer Que no era de él A pesar de que Él tenía muchas mujeres Pero él Codició a esa mujer Y se metió con ella Y cometió adulterio Dice que Según la palabra De Dios Dice que Ellos tienen que morir Ahora nos vamos A Levíticos 18 20 Además No tendrás Acto carnal Con la mujer De tu prójimo Contaminándote Con ella Si ve que Está hablando Ahí tan fuertemente La palabra De Dios Dice que Todo eso No le agradaba A Dios Todos son mandatos Que Dios mandó Que no lo podemos Hacernos Porque el que lo haga Pues él Dice que nos va A desechar O nos va Nos va Este Eliminar Ahora nos vamos A Levíticos 12 2 Hablo a los hijos De Israel De Israel Y diles La mujer Cuando conciba Y dé a luz Varón Será inmunda Siete días Conforme a los días De su menstruación Será inmunda Si ven Como está hablando De la palabra De Dios Bien fuerte Ahora hermanos Nos vamos A ver Lo que El Samuel 11 11 3 4 Dice la escritura Hace énfasis Dice en que la mujer Era muy hermosa De manera que cuando David La ve Es atraído Fuertemente por ella Pero Ser atraído No es lo mismo Que dejarlo Que no corresponde Podemos sentirnos Fuertemente atraídos Por el sexo opuesto Sin embargo No ser seducidos Por la atracción Como dice la escritura En segundo De Corintios Diez Cinco Al siete Derribando argumentos Y toda actividad Que se levanta Contra el Conocimiento De Dios Y llevando Cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Y estando prontos Para castigar Toda desobediencia Cuando vuestra Obediencia Sea perfecta Miráis las cosas Según la apariencia Si alguno Está persuadido En sí mismo Que es de Cristo Esto también Piense por sí mismo Que como él es Cristo Como él es de Cristo Así también Nosotros somos de Cristo Ahora nos vamos A Dice Tan pronto Conoce el deseo Hay que someterlos A la obediencia De Cristo En otras palabras No hay espacio Para que ese tipo De pensamiento En Pensamiento En nuestra mente Pero si estamos Alejados En En llegar De llevar Lo cautivo A la obediencia A Cristo Comenzamos A contemplar El placer Que Nos producirá El comer De la fruta Si no contamos En el espíritu Nuestra naturaleza Pecaminosa Se encarga Se encarga De tomar El timón De nuestra vida Para que lo hagamos Que no hagamos Cosas atroces Que son Que son desagradables A Dios Este es el caso De David En esta ocasión Si nos ponemos A pensar hermanos David este Él todo lo estaba Haciendo Supuestamente Escondida De Dios Pero cuando Cuando él vio Que ya La mujer Quedó encinta Y lo vamos a ver Aquí en segunda En segunda De Samuel Once Cinco Y concibió La mujer Y envió A hacerlo Saber a David Diciendo Estoy encinta De inmediato Vino a su mente Cómo podría explicar Que Bezabé Está embarazada Si su esposo Está en el campo De batalla Tengo una idea Si hago que Urias Progrese a su casa Por al menos Una noche Y logro que duerma Con su esposa La gente El mismo La gente Y el mismo Urias Pensarán Que el embarazo Se produjo Es producto De esta visita De esta manera Ocultarán Ocultarán Mi pecado De inmediato David envió A decir a Joab Envíame a Urias Eteo Y Joab Envió a Urias A David Aparecer Todo marcha De acuerdo Con el plan De David Para ocultar Su maldad Nos vamos ahora A Samuel Once Seis y ocho Dice entonces David envió A decir a Joab Envíame a Urias Eteo Y Joab Envió a Urias A David Y cuando Urias Vino a él David le preguntó Por la salud De Joab Y por la salud Del pueblo Y por el estado De la guerra Si bien como estaba Diciéndole ahí Como que estaba ajeno A todo lo que estaba pasando Él nomás les preguntó Pero ella sabía Sus planes que tenía Para hacer lo que Él llegara Y se metiera Con su esposa Después dijo David a Urias Desciende a tu casa Y lava tus pies Y saliendo Urias De la casa del rey Se fue Enviando presentes A la mesa Le mandó lo mejor A la casa Pero vieron que Me imagino que Cuando llegaron Que le llevaron Los presentes No lo vieron ahí Y dice que Después En el siguiente Versículo Vemos en el En el Segundo Samuel Once Seis y ocho Seis y ocho No es el Oh si 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 Es el El Nueve y diez Perfecto Dice Mas Urias durmió A la puerta De la casa del rey Con todos los siervos De su señor Y no descendió A su casa E hicieron saber Esto David Diciendo Urias no ha descendido A su casa Y dijo David a Urias No has venido De camino Porque pues No descendiste A tu casa Siren como le estaba Diciendo allí Le estaba diciendo El plan de De Urias De David Se le está Se le está Complicando Porque Urias Él sabiendo que Que estaba fuera De Y había llegado A la casa De su esposa Y no quería Entrar a su casa Porque él No podía En más delante Nos damos cuenta Que él dice que Él no puede estar Gozándose en su casa Mientras sus Amigos O los compañeros De batalla Están peleando Fuera Y por eso Él se quedó Con los siervos De David Afuera En la casa Y David Y todavía David dijo Vete a tu casa Para que te vayas A dormir con ella Porque él ya Sabía el plan Que estaba haciendo Ahora nos vamos A segunda De Samuel 11 a 11 Perfecto Y Urias Y Urias Y Urias respondió A David El arca E Israel Y Judá Están Bajo tiendas Y mi señor Joab Y los siervos De mi señor En el campo Y había yo De entrar en mi casa Para comer Y beber Y a dormir Con mi mujer Por mi vida Tuya Y por vida De tu alma Que yo no haré Tal cosa Así ven como era Fiel Que no podía Entrar a la casa De él Y Dice Urias Le da una Cátedra Al rey Como puedo comer Y beber Tranquilo en mi casa Si mis hermanos Están en el campo De guerra Lo que precisamente Estaba haciendo el rey Mientras el pueblo Estaba en la batalla Dios siempre Nos habla A través de sus siervos Para que Dependemos De nuestro sueño Y regresemos Al camino correcto Ahora nos vamos A segundo de Samuel Once Doce Y trece Y David Dijo Urias Quédate aquí Aún Hoy Y mañana Te despacharé Y se quedó Urias En Jerusalén Aquel día Y el siguiente Y David Lo convidó A comer Y a beber Con él Hasta Embriagarlo Y él salió A la tarde A dormir en su cama Con los siervos Del señor Mas No descendió A su casa Si ven que Él aún Que lo emborrachó Y le hice todo Y él Aún no descendía Y él Dicía Mi plan Se está Flacasando Porque Lo plan Que tenía Para que Él se metiera Con su esposa No le estaba Funcionando Dice Dice En esta ocasión David Decide Invitarlo A una fiesta Para que Se embriague De esta manera Con conocerlo Para que Descienda A su casa Y comparta Con su esposa Sin embargo Urias Se mantuvo Firme Y durmió Con los siervos Del rey Nuevamente El plan De David No progresa En este momento A David Se le han terminado Todos los Cazuches Para explicar El esparazo De Bezabek Con una visita Nocturna De Urias Wow Ahora nos vamos A segunda De Samuel Once Catorce Y diecisiete Venida la mañana Escribió David A Joab Una carta La cual envió Por mano De Urias Y escribió En la carta Diciendo Poned a Urias Al frente En lo más recio De la batalla Y retirados De él Para que Sea herido Y muera Así fue Que cuando Joab Situó la ciudad Puso a Urias En el lugar Donde sabía Que estaban Los hombres Más valientes Y saliendo Luego Los de la ciudad Pelearon Contra Joab Y cayeron Algunos del ejército De los siervos De David Y murió También Urias Wow Si bien otro pecado Se echó ahí más Aparte de que Ya había hecho Le había Metido con su esposa Lo mandó También A que lo mataran En el En la batalla Wow Lo que carga Lo que carga Un pecado A otro Y a otro Y se va Se va hundiendo más La persona En lugar de Ser el problema Lo va hundiendo más Wow Jehová Joab Siguió Siguió La orden Del rey Al pie Del rey David Al pie De la letra Como Con relación A Urias Y un poco más Joab No Cuestionó Los motivos Del rey David Lo único Que conocían Lo que la carta Decía Era el rey David Y Joab Al Joab Decirles El mensaje Que decir Que decirles El rey David No solo estaba Justificando La muerte De los De los otros Israelitas Que murieran Aparte de Urias Sino que Quiso Congraciarse Con el rey David Joab Siendo un hombre Conocedor De la guerra Y consecuencias Si fue Si fue Culpable Junto con El rey David De la muerte No solo de Urias Sino que También De la de los Otros Israelitas Si ven como Aparte de que Él Hizo todo eso Y mezcuyó Otra persona A Joab Que lo metiera En la puerta De batalla Cuando ya Otro pecado Más hecho ahí Que era Un testigo falso Que él sabía Que estaba mal Lo que estaba haciendo Y él lo metió A la gente de batalla Para que muriera A Urias Ahora nos vamos A segunda De Samuel Once Veinticinco Y David Dijo al mensajero Así dirás A Joab No tengas Pesar por esto Porque la espada Consume Ora a uno Ora a otro Refuerza tu ataque Contra la ciudad Hasta que La atiendas Que la atiendas Y tú Aliéntate Como dice La escritura Lo que Siembras Cosechas Ahora Uno Ahora otro Refuerza tu ataque Contra la ciudad Hasta que la Rindas Y tú Aliéntate Que no te dé pena Al igual El haber Enviado a Urias A la muerte En la guerra Siempre se pierden Vidas Pero tú Pero Urias No es un Una baja Producto de la guerra Fue Asesinado Cruelmente Por el mandato De un rey De su rey David Wow Un crimen Ahí que estaba haciendo El rey David Al mandarlo a él A pesar de que Que le había hecho Todo lo que Y él sin saber Urias sin saber Él se fue Y lo que es más Se me hace a mí Como más malo Es de que A pesar de que Él llevaba una carta Para que Dice que el mensaje Nomás lo sabía David Y Joab Y Urias Él no sabía Ni que Aquí está Aquí está Mi muerte Wow Y yo me quedé pensando Cuando vi Este mensaje Dije Él llevó Suprema muerte Y sin Él Inocentemente Él Él lo iban a matar Ahora nos vamos A Segundo de Samuel Once Veintisiete Once Veintiséis Veintiséis Veintisiete Que lo puede leer Once Veintidós Veinti Once Veintiséis Veintisiete Oyendo a la mujer De Urias Que su marido Urias Era muerto Hizo duelo Por su marido Y pasaba Veintisiete Y pasando el luto Envió a David Y lo trajo a su casa Y fue ella Su mujer Y le dio luz A un hijo Más Esto que David Había hecho Fue Desagradablemente Ante los ojos De Jehová Gloria a Dios Amén Aparentemente David se salió Con la suya Estábamos diciendo Que es aparentemente Él pensaba Que nadie No había visto El plan Que había hecho Él Ya estaba Supuestamente Todo Pero no sabía Que Dios Estaba viendo Todo lo que estaba Haciendo Y él Diciendo Ah ya pasé Todo Ya mandé Matar a Urias Ya me metí Con su esposa Ya está Todo Terminado Pero Dios Estaba viendo Lo que estaba Haciendo Dice Oyendo la mujer De Urias Que su marido Urias era muerto Hizo duelo Por su marido Y pasó De luto Envió a David Y la trajo A su casa Y fue A su mujer Y le dio A luz Un hijo Más esto Que David Había hecho Fue desagradable Ante los ojos De Dios Aparentemente David se salió Con la suya Dando la impresión De que el hijo Que le dio El sabe Se concibió Después de la muerte De Urias De manera Que es un hijo Legítimo De modo Que el secreto Se quedó Dentro de un pequeño Círculo de siervos Y amigos de David Quienes fueron Cómplices De su maldad Pero Dios Está presente Y no está Callado El verso 27 Termina Más esto Que David Había hecho Fue desagradable Ante los ojos De Dios Así que Cuiden Así que Cuidémonos De no estar Ociosos En la casa O el trabajo Para no caer Como lo hizo El rey David Él dijo Hoy son unos Y mañana otros En la lección Siguiente Veremos El pago Que David También tiene que pagar Uno Un hijo Una hija Violada Por su Hermano Un hijo Muerto Por su Hermano Un hijo Que lo quiere Derrotar Y muerte Y un hijo Desobediente A Dios Que termina Por adorar Ídolos Wow Si ven como Todas las maldiciones Que le cayó A David Por tratar De Hacer Cosas Que a Dios No le agradaban Empezó Le cayeron Maldiciones Por donde quiera Más adelante En el siguiente Verso En el siguiente Lección Se va a estudiar Que realmente Pasó Con ese embarazo Y la persona Que le toque La siguiente lección Es el que va a explicar Y espero hermanos Que las palabras Que yo digo Soy No soy Fluente En las palabras Todavía me falta mucho Les doy las gracias Por su atención Les doy las gracias Al pastor Porque siempre Él me decía Párese Brother No se detenga Siga adelante Y Yasmín También me decía Este fue su programa Levantando al caído Si este programa Ha sido de bendición No dude En llamarnos 408-621-9597 Y nosotros Con gusto Le enviaremos Una copia gratis Del programa Para más información Envíanos Un correo electrónico A TAMSJ Arroba Live.com Yo los bendiga